Bueno, dentro del concepto de OneSony, nosotros queríamos unificar las tres compañías pertenecientes a Sony Music Group, que somos Sony Music Entertainment, The Orchard y Sony Music Sonic. Tuve la oportunidad de estar en todo el proceso, desde que se plasmó la idea, desde que empezamos a visitar los lugares, y para mí fue vital el proceso con Julián Arbeláez, todo este tema de Project Management fue vital para lo que nos soñábamos nosotros. Esta perspectiva para nosotros fue futurista, diferente, innovadora, salido de la caja. Esto para nosotros fue determinante para la toma de decisión de irnos con Interior 1. Yo tengo el tour establecido ya para las oficinas y lo primero que siempre muestro es el espacio de entrada. Arráncas en el corazón y muestras el resto de lo que tenemos. El estudio es un concepto que era muy importante para Sony Music Publishing, porque nosotros queríamos que los creadores de música tuvieran un espacio donde se sintieran tranquilos de venir a crear y de venir a generar arte. Es importantísimo involucrar y que la gente vea que su trabajo aquí tiene resultados, y ese resultado es una canción que se toca en ese escenario. El trabajo con Contract Workplaces también estuvo de maravilla. Tuvieron una integración perfecta con Interior 1 y con Juliana, hicieron un equipo excepcional. Ellos cuidaron bastante el diseño y fueron muy fieles al concepto que nosotros queríamos en el One Sony. Gracias. 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 Gracias.